Efectivamente hemos sido notificados de la decisión de la excelentísima Corte Suprema que ha desestimado de plano los tres recursos de queja presentados por los creyentes en esta causa, poniendo fin así a las instancias judiciales. De esta manera, el máximo tribunal de nuestro país, en sus tres resoluciones, ha considerado que la decisión de sobreseguimiento definitivo por haber actuado el imputado en legítima defensa propia, decretado por la Ilustrísima Corte de Apelación de Valdivia, ha sido otra vez una resolución fundada y ajustada a la ley. Este pronunciamiento de la Corte Suprema viene igualmente a respaldar que la investigación realizada por la Fiscalía ha sido completa y con estricto apego al principio de objetividad, que es un mandato constitucional y legal que nos obliga a investigar con igual celo tanto aquello que funda o agrava la responsabilidad penal del imputado como aquello que la puede eximir, extinguir o atenuar. Todo lo dicho, en caso de algunos, nos impide expresar que como Ministerio Público lamentamos profundamente la muerte de Francisco Martínez, cuyas circunstancias de deceso quedaron establecidas por el resultado de la multiplicidad de diligencias que conforman la carpeta investigativa, las cuales se dieron a conocer íntegramente a los jueces en audiencia respectiva que nos resolvieron de la manera ya señalada.